O sea, además estaba mi hija de Alemania, el cantante de opera, y apareció, yo no sabía todo eso. Ahí lloré, no, no emoción, lloré, vamos a aclarar. Yo miro 1.92, pero lloré. Sí, lo vio así muy emocionado. Y sí, hasta ahí me mantuve, pero a ella no aguanté. Bueno, ¿y cómo sigue esto después de un homenaje como este? ¿Qué efectivo tiene para seguir? No, 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 todo esto es homenaje. Se ve que debo tener un currículum importante porque no hace falta decir, ya ahora se terminó el currículum, ya está, que vengan y lean ahí, ya está. Le dijeron que vas a ser inmortal a partir de ahora, así que ya me... Sí, sí, no, o sea, sí, porque no tengo miedo a ser inmortal porque dice que te enlleza, porque así nunca vos tirás la pata. Bueno, mira, todo el cariño que recibo de las personas que están acá, porque uno cuando sitúo todo ese currículum, eso, todas esas cosas, lo han aplaudido en cada caso, y ya da, ya está. Pero lo que es interesante es cómo se ha transferido eso a los amigos. Yo tengo uno, por ejemplo, que están emocionados ellos, están más emocionados que yo. Entonces, ahí está el reconocimiento en ellos, está transferido, y eso es lo importante. Yo tendría que hacer ahora mi reconocimiento a Maricil, que era... Porque yo entonces soy público de ella, ¿me explico? Yo estoy emocionado por ella, y ella está emocionada por mí, y los amigos están emocionados por ella, y por mí, y ellos también. Entonces, este homenaje en ese sentido, es como popular, pero de amigos. ¿Me explico? Sí. ¿Qué más te puedo decir? En mi casa, dándole la teta a Berenice, golpean la puerta a Ramón Ayala o la Zamboni. Quieren la coreografía del Guadalambao. Nunca lo registraron, todo gratis. Él venía, me pedía, me daba la literatura, le hice bailar. Salí visitante ilustre de 16 lugares del Perú. Soy visitante, lo es, ilustre de Lima, pero no porque yo me procuré. Llevé Guadalambao, tango, todo, toda la música misionera, literatura. Ese libro que traje, y no sé dónde está la hipóssita, está en la biblioteca que fundó San Martín, y fue presentado ahí por primera vez cuando escribí mi libro, y bailé, y estaba en la espada de San Martín, ahí, en Lima, y me tengo el honor de ser invitada para ir a uno de los lugares más altos del planeta, a 4.000 metros de altura, donde San Martín funda con su bandera cuando logra la independencia de Perú, que se llama la Laguna de Parón, bailo como una descosida y me da el sorochi paro cardíaco seguido. O sea, me morí en Perú, en Lima, allá en el, donde San Martín puso, eso soy yo. Yo quiero ir allá allá más alto, y yo quiero irse por la falta de altura que yo tengo, y que el Señor no tiene, ¿no es cierto? Por eso es más calmo, tal vez, no sé, porque yo salí como un motorcito, adentro. ¿Y qué pasó? Me salvó un aborigen, tenía que ser alguien enviado, pero de otro lado. Era un quechua que me puso unas hojas de coca acá, pero en verdad, en verdad, el embajador de Corea, que encima nos invitó a todo el ballet para ir a bailar Corea gratis, así como les cuento, sublingual, coramina en la lengua y arriba, doble coramina. Me bajó el aborigen, está todo filmado, ¿no? Les cuento. Yo no hago caso de mi historia. Esto cuento porque esto es un 0,5% de lo que me tocó vivir en los países. Pero esto sí fue un cambio de vida, porque yo morí allá arriba. Quería hablar y no me salía la voz y nadie se daba cuenta. Después de mi tango, estábamos recitando los poemas de nuestros libros y nadie me hacía caso. O sea que el aborigen se dio cuenta y renací, según ellos, peruana. ¿Entienden? Entonces, yo llevaba caña con ruda, hierba mate misionera. Nunca, nunca logré que me den la bandera de parte de la subsecretaría. Toda la vida Luis Oliveira pagó. Todos los países que fui, todos. Los lugares completos, Ecuador, Perú. Siempre de casa salían la bandera. Debe ser así, los artistas somos así. Bandera, todos los pips, todos los libros, la hierba de Don Guerula, de Chelita. Todo, para todo. Claro que había que pagar exceso de equipaje. ¿A quién le pedía? Dólares Luis Oliveira. Así estamos, o sea. Bueno, la cosa es que yo traigo una donación, porque soy persona de darle. Doné 40 libros míos para las escuelas de la provincia. A la señora subsecretaria llevan la semilla de mi tierra natal, que es Posadas. Y me enorgullece ser posadeña, haber nacido en el sanatorio nocilia viejo. Tengo 6.7 años de mi madre de Candelaria, mi padre de Europa, mis abuelos de Paraguay y de Misiones de Candelaria. Este libro quiero que vaya a las escuelas secundarias, si es posible. 40 volúmenes son. Lleva la semilla. Fue presentado en varios países. Y lo que es lindo que me he tomado el trabajo de poner las semillitas que enlazan los árboles. Di conferencia sobre eso, que producen el oxígeno más puro del planeta. Con estas dos semillitas salvamos el mundo. Enlazan los árboles. Hay en Misiones y hay en el Amazonas. Y en el norte de Brasil, frontera con Posadas, Irigoyen. En toda esa zona rica. Como estudié bastante sobre esto, toda la parte de investigación, también me ayudó Berenice en el libro. Y esta semillita une los árboles, que tiene la altura más grande del planeta, de 28 a 32 metros, y que producen el oxígeno más puro para nosotros. Como yo bailé toda mi vida para mucha gente, escribir era lo mismo. Siempre gusté de letras. ¿Y qué pasó? Papá me lleva con la señora Carmen Larumbe, maestra extraordinaria. Y en la Dirección General de Cultura y en el Teatro Español, me pasé mi vida actuando. Tenía cuatro años cuando hice las primeras funciones. Primero en el Jardín Modelo, la escuela, la querida maestra Chita Puentes, que fue mi maestra también. El profesor Rolón, hay que recordarlos, siempre con mucho respeto y agradecimiento profundo. Y Carmen Larumbe, y se funda el primer ballet de la provincia, con esta foto que acá tenía 14 años, con mi título de profesora de danza. Teníamos un conde de Hamburgo que nos daba teatro. Un músico español de Madrid que nos daba flamenco, con castañuelas. Toda, toda, todo lo que se le... La comedia Don Chicho, con Ismael Fernández, íbamos en colectivo a todo Corrientes, toda la parte frontera de Acaitusaingo, Santo Tome, Vira, Zoro. Entre esa edad de 12 años a 15 años, recorrimos toda la provincia y bailábamos con Romerito, nuestro iluminador que trabaja acá. Trabajaba acá su hermano Raúl y Don Romerito. Yo me crié con ellos, me crié con los escenógrafos y que son parte de este teatro, de esta sala teatral. No vivimos sin ellos, de los músicos, de los sonidistas y de los videos de Luis Oliveira, que toda la vida, desde que nos conocimos, yo tenía 15 años, me vio bailar y nos enamoramos perdidamente. Yo he de él por músico, esa sangre brasileña, ese hombre tan valiente, tan silencioso y tan profundo. Me enamoró y nos sacaban las fotos y mi papá no quería que me pinten, pero nuestros maquilladores eran excelentes, todos profesores europeos. La echaron a mi maestra de la Dirección de Cultura, la echaron porque usaba las polleras muy ajustadas, porque bailábamos cosas que no podíamos bailar. ¿Se dan cuenta que pertenece a la Dirección de Cultura y que quiero donar para esta sala? Para que sepan que esta señora va a luchar por los artistas, no por ella, por los artistas, carajo. Y por las mujeres.